Ahora sí, saludamos a Jorge Navarro con su columna habitual aquí en 24 en directo. Buen día Jorge. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El viernes a la tarde asistí a la quinta marcha de La Gorra, organizada por muchas entidades juveniles de Córdoba, organizaciones sociales, agrupaciones políticas juveniles. Miles de chicos recorrieron el centro de la ciudad. Y recordaba que el debate instalado en la sociedad cordobesa a partir de que volvió a reflotarse el tema con la presentación de un proyecto para modificar el Código de Faltas de Córdoba, sobre todo derogar la figura del merodeo realizado por el legislador provincial Birri del Frente Cívico. Digo que el debate cada vez se extiende más. Quiero recordarle a usted, que nos escucha y ve todas las mañanas, que el Colegio de Abogados de Córdoba, emitió hace unos días un comunicado señalando que la figura del merodeo es inconstitucional. Dijo expresamente de que su sala de derecho penal del Colegio de Abogados de Córdoba señala que al ciudadano, por el Código de Faltas, no se lo persigue y detiene por lo que hace, sino por lo que es, por lo que aparenta. Se penalizan modos de ser y de actuar, dicen los abogados. Se sanciona no por haber realizado una conducta en conflicto con la ley, sino porque potencialmente podría realizarla quien es detenido. Agrega que es inadmisible que la policía detecte, investigue, colecte pruebas, acuse y juzgue lo que provoca una concentración de autoridad constitucionalmente intolerable. Cuando desde esta columna decíamos de que el Código de Faltas y sobre todo la figura del merodeo es inconstitucional, sirve para perseguir a los chicos de los barrios, sobre todo de los barrios periféricos de Córdoba. Cuando las estadísticas propias del gobierno de la provincia indican que la mayoría de los detenidos por merodeo son chicos de 15 a 18 años, no estábamos equivocados. Miles de chicos, como le digo, el viernes a la tarde recorrieron las calles céntricas de la ciudad. Fue una algarabía, huyanguero, burgas, como son los chicos y su alegría. Y la consigna fundamental de la marcha era, es paseo, no merodeo. Y decía el Vichy Luque, que es el máximo dirigente de la marcha, queremos ser iguales, no queremos que nos discriminen, queremos pasear sin ser detenidos. Mire lo que ocurría, el viernes a la tarde. Viendo la anulación de todo el código de falta, específicamente el artículo 98 que se trata del merodeo. No teníamos nada y igual lo llevaban. Por más que vos le expliques a dónde está. Claro, claro, usted le decía todo, no pasa, todo está almorzado igual que los otros. Por suerte los compañeros adhieren y los siguen acompañando año a año. La policía no es para siempre, a los que tienen que llevar no llevan, y te tratan mal, si tienen documentos te llevan, te quitan la moto. Mi hermano siempre lo lleva, le pegan, le robaron. Vamos a ir hasta Vélez Arfiel, hasta General Paz, vamos a doblar en 27 y terminamos con un acto musical en la Plaza San Martín. ¿Qué piden los chicos? Tan solo que se respeten sus derechos. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. El derecho a tener y a expresar los propios sentimientos y opiniones. El derecho a ser escuchado y tomado en serio. A juzgar sus propias necesidades, establecer sus prioridades y tomar sus decisiones. El derecho a no sentir culpa por ser jóvenes. El derecho a cambiar y a cometer errores sin perjudicar a los demás. El derecho a pedir y dar información. El derecho a decidir qué hacer con su propio cuerpo, con su propio tiempo, con sus sentimientos. Y sobre todo, el derecho a cambiar. Y el derecho a disfrutar de su propia ciudad. Caminar libremente. Es tanto lo que piden. Hasta mañana.